Amaranta rubicunda y pingüícula carnosa del tomate seco eran hermanas, pero además eran brujas. Vivieron desde siempre en volcán apagado en una enorme cueva. Cierto día, cuando eran pequeñas, estaban practicando un hechizo para cumplir con la tarea de la escuela de brujas a la que asistían, pero equivocaron el conjuro y se quedaron dormidas, profundamente dormidas. Pasó muchísimo tiempo. Una noche de tormenta cayó un rayo muy cerca de la cueva y Amaranta despertó. Cuando llegó la mañana se dio cuenta de que los árboles del jardín habían crecido demasiado que las telas de arañas eran muy antiguas y que su cara ya no era la de una niña. Hizo cálculos usando sus poderes de bruja y comprendió de inmediato. Habían dormido durante 200 años. Antes de despertar a su hermana, Amaranta tomó su escoba voladora y salió para saber cómo estaba el mundo. Recorrió la ciudad y vio cosas desconocidas para ella. Extraños artefactos que volaban en el cielo. Otros más raros que andaban por las calles sobre ruedas. Personas que hablaban con aparatos diminutos mientras caminaban. ¡Era increíble! Bajó como si fuese una señora común y corriente y se puso a mirar vidrieras. Después de algunas horas, Amaranta regresó a la cueva y despertó a su hermana. ¡Vamos! ¡Vamos arriba a levantarse! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto ruido? ¡Pinguícula! le dijo. ¿Nos quedamos dormidas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué en cuándo? preguntó su hermana. Que nos quedamos dormidas las dos. ¡Hace 200 años! ¡Eh! ¿Qué 200 años? Pero eso es mucho tiempo. ¿Y ahora qué haremos? Quiso saber Pingüícula. ¿Ya no podremos ir a la escuela para recibirnos de brujas? Sí, pero hay algo peor que eso. La gente ya no cree en brujas. Tendremos que trabajar de otra cosa. Pero, ¿de qué vamos a trabajar si solo sabemos hacer hechizos? Protestó Pingüícula. Además, es muy aburrido vivir sin magia. En estos tiempos hay otro tipo de magia. La gente abre una caja plana y oscura que está llena de luz y de letras y ahí se entera de todo le contaba Amaranta. Y mientras decía esto, le mostró a su hermana Pingüícula la computadora portátil que acababa de comprar. Con esta caja mágica entré a un sitio que se llama Internet y encontré la respuesta a tu pregunta. Ya sé lo que vamos a hacer. Pondremos un resto bar. ¿Un resto bar? ¿Y eso qué es? Quiso saber su hermana. Es un sitio donde la gente va a beber y a comer. ¿A comer? ¿Y quién va a cocinar? Nosotras. No, 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 no. No me gusta cocinar, dijo Pingüícula. Yo solo quiero hacer hechizos. No te preocupes, dijo Amaranta. Ya tengo todo pensado para cocinar. Sacaremos recetas de Internet y será tan fácil como hacer hechizos. A Pingüícula le gustó la idea y de inmediato se pusieron a trabajar. Había muchas cosas por hacer. Elegir un nombre para el restobar, poner avisos en las redes sociales y aprender todo lo que debían saber. Mientras Amaranta leía sobre cocina y alimentos, Pingüícula se decidió a preparar la cueva. Un mes después, las brujas habían terminado su trabajo. En la entrada se veía un cartel que anunciaba la cueva de las brujas restobar. Pingüícula había colocado varias mesas con manteles sucios y arrugados y unas sillas bastante destartaladas. Había dejado las antiguas telas de araña que colgaban en las paredes y un búho embalsamado en el recibidor. Me parece que a la gente no le va a gustar esto, dijo Amaranta. Esta cueva está muy sucia y nosotras estamos algo desprolijas. Tenían los cabellos muy enredados porque odiaban los peines. Un sapo asomaba del bolsillo de Pingüícula que se había puesto una lagartija en lugar de bufanda y tenía un zapato de cada color. ¡Ay, todo está de maravillas! Dijo Pingüícula. A las personas les va a parecer una cueva súper artística y creerán que somos dos brujas disfrazadas. Pero yo leí que hay que lavarse las manos antes de comer y de preparar la comida. Y lavar bien los alimentos, protestó Amaranta. Y aquí no tenemos ni canillas, solo el agua del pozo que está verde y huele muy mal. ¡Ay, tonterías! No hace falta que no lavemos las manos. Yo no me las lavé y cociné un montón de cosas re ricas. Además, la rúcula con un poco de tierra es deliciosa. ¿O acaso los sapos lavan a los mosquitos cuando se los comen? Pingüícula, dijo Amaranta. ¿Escuchaste algo de lo que dije el otro día? Cuando una cocina tienes que usar un cuchillo para las carnes crudas y otro para las verduras. ¡Pamplinas! Se enojó Pingüícula. No hay que hacer tanto caso a lo que dicen. Yo usé este cuchillo para trozar la gallina y sin lavarlo lo usé para cortar la lechuga. ¿Ves? Y el cuchillo no se ha estropeado. ¡Ay, Dios! Pero si lo que se estropea no es el cuchillo, sino el estómago, respondió su hermana. ¡Basta de pavadas! gritó Furiosa Pingüícula. ¿Algo más que quieras opinar? Y bueno, mirá, en internet también decía, agregó Amaranta, que hay que ser cuidadoso con la temperatura de los alimentos y que no se puede poner a descongelar el pescado al sol como lo pusiste. Es para que se descongele más rápido, se defendió su hermana. Y basta de corregir todo lo que hago, a callar que ya está llegando la gente. En ese momento entró un grupo de personas muy elegantes y se pusieron a comentar lo hermoso y real que se veía todo. ¡Ay, parece una cueva de brujas de la televisión! Dijo una señora con sombrero extravagante. ¡Uy, qué rico está este jugo de tortuga! Dijo un señor de bigotes enormes. Tienen que armar una página de internet con las recetas. ¿Cómo jugo de tortuga? Preguntó Amaranta por lo bajo. ¿Qué le diste de beber? Agua del pozo, respondió su hermana. Le puse de nombre jugo de tortuga para justificar el colorcito verde. ¡Ay, Dios! protestó Amaranta. Pero el agua está contaminada. No se puede beber. ¡Pavadeces! Dijo pingüícula. Los peces la beben y no les pasa nada. ¡Señorita camarera! Llamó una señora quitándose la dentadura postiza que se le había partido en dos. Perdóneme, pero esta carne está muy dura y un poco cruda. ¡Ay, te dije que había que cocinar muy bien los alimentos! Dijo Amaranta mientras le daba un pisotón tremendo a su hermana. Las indicaciones que leí en internet eran muy claras. ¡Ah, claras! Gritó pingüícula frotándose el pie dolorido. ¿Claras de huevo crudo? Te voy a hacer comer si volvés a pisarme de esa manera. ¡Ay! Gritó una señora con cara de foca. ¡Hay una rana en mi sopa! ¡Mi nariz! ¡Me creció la nariz después de comer la ensalada! Dijo una nena que tenía la nariz morada y grande como una berenjena. A todas las personas les pasaban cosas muy curiosas. ¿Usaste los hechizos? Preguntó Amaranta hecha una furia. ¡Mmm! Solo algunos, dijo pingüícula carnosa, para ser más rápido nomás. Las personas corrían y saltaban. Algunos ladraban, otros caminaban en cuatro patas. Y el cuello de una nena empezó a crecer y a crecer y a crecer como si fuera el de una jirafa. Justo en ese momento pasaba por el lugar Don Máximo Mayor, el hombre que trabaja en toxicología y seguridad alimentaria. Y de inmediato preguntó quién era el dueño del resto bar. ¡Las dueñas querrá decir! Dijo pingüícula orgullosa. Somos nosotras. A los pocos minutos llegaron ambulancias y patrulleros. Los clientes fueron a parar al hospital. El resto bar fue clausurado y a las brujas la llevaron a la cárcel. Por suerte, a las pocas horas recobraron su libertad, pero para darles el permiso de reabrir el resto bar, Don Máximo Mayor les dijo que tendrían que hacer un curso para poder aprender a cocinar mejor y manipular bien los alimentos. Por supuesto, debían seguir al pie de la letra todo lo aprendido. Y las brujas, las brujas aceptaron.